Corona, todo con medida. Y ahora nosotros lucharemos, estoy contento con la plantilla que estamos, ahorita tendré ya la plática que ya estamos todos para meter objetivos, lo que vamos a buscar dentro de lo que es este torneo. Nacho Ambriz reconoció que el calendario de los Diablos tiene sus retos, pues tan solo en las primeras cinco fechas se medirán al Atlas, América, Chivas, León y Monterrey. De ahí que será fundamental comenzar a sumar desde ya. Voy a recordar unas palabras que decía Guardiola, bueno en ellos en temporadas tan largas que tienen, decía que para poderte meter en los primeros lugares son muy importantes los primeros cinco partidos y los últimos cinco. Acá es un torneo más corto y creo que en esa parte estamos conscientes, ahorita tendré una reunión con todos para meternos objetivos. Sabemos del calendario que es, no nomás los primeros cinco, después los otros cuatro, en esos tengo creo que parece tres salidas, por ahí así. Entonces estamos conscientes de lo que es, es bien cierto que somos los campeones, pero en este torneo partimos de cero todos, tenemos las mismas ilusiones, los mismos compromisos de poder hacer un gran torneo, de arrancar con el pie derecho el sábado contra Atlas, que es un gran equipo. Sobre el trabajo de pretemporada, Ambriz consideró que ha sido ideal para que su equipo llegue con buen nivel al arranque del torneo. Estoy tranquilo porque hemos hecho una buena pretemporada, una pretemporada un poquito anormal, de más partidos que de trabajo físico y el equipo, la verdad que de repente jugaron 45 unos, 45 otros, fuimos meneando un poco al equipo para todos, en minutos jugaron como arriba entre 400, 500 minutos y eso me permite estar tranquilo que llegáramos a buen, a buen este, con buen pie el sábado contra el Atlas y luego bueno, una gran fortuna que se mantuvo la base grande de lo que, de lo que fue el torneo pasado de los jugadores. Para el técnico Escarlata, los objetivos para este torneo son claros, partiendo de la idea de que hoy Toluca es una familia. Los objetivos serán los que siempre me oyes hablar, que hoy tengo la gran fortuna de, el otra vez oyendo, me parece que al profe Sabela, que es un gran entrenador argentino, decía que luego de repente los entrenadores nos equivocábamos, que primero poníamos objetivos y nos olvidamos que el equipo es una familia, hoy te puedo presumir que tengo una familia, que vamos a luchar mucho por volver a jugar bien al fútbol, que los objetivos que nos tracemos es meternos entre los cuatro primeros lugares que no lo logramos el torneo pasado, por ese bachecito que entramos y no nos permitió meternos directo, hoy pelearemos por eso y después, como le dije a los jugadores, creo que el haber llegado a la final y haberla perdido y no de la mejor manera, tiene que ser un aliciente para nosotros y poder luchar y volver a estar a una final. Por otro lado, Ambriz refirió que su prioridad hoy es ser campeón con Toluca, por el compromiso adquirido con la propia institución, el propietario del equipo, el licenciado Valentín Díez Morodo y la afición, aunque tampoco se descarta para llegar a dirigir a la selección nacional. Alguna vez por ahí cuando estaba en León, me preguntaron que si me interesaba la selección, en su momento le dije que sí, porque creo que había hecho los méritos suficientes para merecerlo, hoy te puedo decir que me estoy muy enfocado en lo que es Toluca, creo que sí debo de decirlo, tenemos una crisis futbolística a nivel selección, llámese directivos, llámese entrenadores, llámese jugadores, si no entendemos eso, pues así va a estar complicado, no es que me descarten ni mucho menos, hoy me ocupa Toluca, hoy me ocupa hacer un gran torneo, si es bien cierto y tú no me vas a dejar mentir, cuando tú eres campeón tienes más facilidades de poder llegar a la selección, y seas mexicano o seas extranjero, esa parte, este torneo voy a luchar mucho por hacer, y no tanto por la selección, sino simplemente el compromiso que tengo con Toluca, con Don Valentín, que tuve hace la semana, antepasado, antepasado, tuve una reunión con él, y digo, lo demás, pues yo creo que como mexicano aquí no le gustaría dejar su selección, pero sé que es con calma, creo mucho en Dios, creo en los tiempos de Dios son perfectos, y si el día de mañana me toca estar, pues bueno, a estar preparados, pero ahorita lo que más me interesa es ocuparme del Cruto Luca. La nota del día es presentada por Corona, hechos para brillar.